Como un libro que no sabes el final y te asusta lo que les hace la vida es Cuando naces, ya te expones al dolor Carlitos Lira y Grace Castro, venga por acá Quiero preguntarles, ¿cómo les ha estado yendo estos ensayos? Bastante complicados, porque bueno, la esfera hemos tratado de ver cómo la mejoramos De meter pasos nuevos, viendo videos, tratando de subir el nivel de dificultad cada vez más Y eso por supuesto que nos da más golpes, nos da más cansancio, pero igualmente queremos ganar Estamos chequeando videos y tratamos de hacer cosas que el jurado le guste Que diga, wow, ese paso estuvo muy bueno Y ahorita lo que pasó fue que habíamos como que quitado un paso Pero yo pensé que era el otro, entonces ya pues hubo un malentendido Y nada, o sea, por eso es el ensayo, para tratar de perfeccionar todo Y estamos ahí ya casi listos Entonces dígale a Carlitos, mirándole a los ojos, me gustaría viajar contigo al Caribe Solo es tú y yo Oye a tú, Carlitos, díselo, díselo a los ojos Oye a tú, Carlitos, díselo a los ojos ¿Por qué siempre yo? Ya, ya, entonces tú dile, entonces tú dile, míralo a los ojos Oye, ¿qué es cara que eres, Grace? ¿Qué? Porque, o sea, es cara de tuca, porque la ves, cada vez que siempre le preguntas a Grace Le preguntas a Grace algo y dices, no, no, Carlos sabe eso No, no, Carlos va a responder Y entonces, ¿qué pasa, Grace? ¿Qué pasa ahí? Está bien, no voy a decir, ¿te gustaría viajar conmigo al Caribe? Sí, por supuesto Chicos, les deseo la mayor de las suertes en esta esfera dance Y ojalá se lleven ese viaje al Caribe ¡El combate es real! Como un libro que no sabes el final Y te asusta lo que les hace la vida es Cuando naces Ya te expones al dolor Y de a poco y con valor Logras crecer Y como libre el corazón Nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas de ganar Que en cada página el amor Nos convierte en luchador Y descubres lo común No hay un héroe como tú Son muy pocos Y se arriesgan por amor Pero tú tienes la fe Y eso lo es todo No te cagas Que vivir es aprender Y no hay nada que temer Si te lo has sentido Y como libre el corazón Nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas de ganar En cada página el amor Luz también te lucha tú Y descubres lo común No hay un héroe como tú Soy Dios Sabe dónde y cuándo La mitad no será Tú has hecho bien Solo Con un sueño solo Sabes cómo vencer Y como libre el corazón Nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad Hay batallas de ganar Cada página el amor Nos convierte en lucha tú Y descubres lo común No hay un héroe como tú No hay un héroe como tú Combate Combate Y ahí teníamos A Carlos DJ Lira A Carlos DJ Lira Con ese final que nos dejó Pero con la boca abierta Sí, yo quiero felicitar a Carlos Porque espérense que en verdad se puso tan romántico Anticuento que se enredó La cadena Con el arete Literalmente no se pueden despegar Yo dije, chicos, yo entiendo que tienen química y todo Pero no Muy bien Yo sí decía, ¿qué tanto hablaban? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, se le quedó la cadena aquí el Carlos DJ Lira Qué lindo, qué lindo adorno Le dejaron todo en la esfera, ahí está Quiero decir que Jacobo, antes de empezar a bailar me dijo, quinta la cadena Y yo le dije, no, esa es la fuerza para poder bailar bien y justo pasó al final Pero bueno, pasó al final, que es lo importante, ahora sí vamos a escuchar que tiene que decir Nuestro jurado al respecto, Freddy Irváene Sí, felicitar a Carlos porque es un buen partner, la supo llevar a Grace Me parece, no sé si Grace se olvidó de algún paso por ahí Me dio esa impresión Sin embargo, la coreografía estuvo bastante, bastante bien limpia Y ese final, emocionante, emocionante Para mí, esta vez, voy a ponerles un... ¡10! ¡10! Muy bien, chicos, todavía pueden alcanzar una puntuación perfecta Que los llevaría directamente a la clasificación Vamos a escuchar a Nelly Pazniño Carlitos y Grace Ustedes... No, no voy a llorar, me encantó A ver, usted qué ven, entre esta pareja hay química, no hay química No sé, mira, yo no tengo idea si son novios o no Me perdí en algún momento, me explicaron que si son, que no son No sé, pero son mi pareja preferida, lo voy a decir aquí A mí me encanta Y lo digo, sí, yo se lo digo a todo mundo A mí me encanta, no, eso es verdad, y lo diré siempre Me encanta porque ustedes tienen una actitud que enamora En todos los bailes que yo he visto y todas las presentaciones que yo he visto Así que no tengo idea Si son novios, pues ignóviense Si es que no son Bueno, en todo caso, chicos Mi voto es secreto, pero los quiero felicitar Porque la sacaron adelante Sí me di cuenta en un momento que Grace por ahí Algo que como que no lo quiso lograr Pero ella siguió, fluyó Y de eso se trata Esto es difícil Y no es que todo el mundo pueda hacerlo O sí, no es que estamos calificando así Porque somos perfectos en hacerlo Pero en realidad, cuando se ponen las pilas Cuando se ponen con dedicación Con disciplina Y lo logran de esa forma Definitivamente tienen un buen resultado Muy bien, y ahora sí El divo de divos Que dice que va a superar cualquier truco Que hemos ya visto en esta esfera Volará por la esfera Él va a hacer volaranz Porque va a volar por la esfera Volaranz Después de haber escuchado el monólogo aquí de Nelly Bueno Chicos En realidad A mí me pareció una ejecución perfecta Yo pude ver el ensayo de ustedes en la tarde Y no es como dicen mis compañeros Parece No Ese era el truco Que tenían que hacer una pose sobre las Y ahí ¿Cuál es su problema? Vengo por ustedes de tarde aquí a ensayar Solamente he ensayado dos días Y parece que va Bien, chicos Grace y Carlos Lira Felicitaciones ¡Bien! ¡Bien!